Grupo musical conformado por tres hermanos, Yaritza, Armando y Jairo Martínez, aseguraron que tienen el corazón roto luego de que sus hijos empezaron a ser criticados por decir que no les gustaba la comida mexicana. La agrupación de hermanos que vive en Washington, Estados Unidos, y que tiene descendencia mexicana, ya que sus papás son originarios de Chiapas, tras haber sido entrevistados en México, hicieron declaraciones que no fueron bien recibidas por parte de los internautas originarios de las tierras aztecas. Esto derivó que las redes sociales de los cantantes fueran inundadas de comentarios en su contra, aunque también hubo otras personas que los han apoyado y continúan siendo sus fans. Papás de Yaritza hablan sobre sus hijos ahora los papás de Yaritza y su esencia, rompieron el silencio y aseguraron tener el corazón roto tras las críticas hacia sus hijos. No se ponen a pensar que le quiebran el corazón a una persona. A través de una entrevista realizada por Pepe Garza, youtuber, productor y locutor de música regional, los padres de los cantantes, acompañados de su familia, destacaron que les duele mucho ver la situación que están viviendo Yaritza, Armando y Jairo. Y como lo estaban deseando de muerte, pues es mi hermano ahí, ¿no? Yo ya ni quería salir, porque pues por el miedo de que pues me miraban y pues me iban a hacer algo. Y también como a mis papás como le estaban diciendo como, oh, tus papás no te crearon bien o nada. Nosotros también éramos bien pobres como sin nada. Unas veces mis papás también batallaban en pues comprarnos zapatos o comida y pues la gente cree que es más de, es más de, pues, oh, tú no, tú no apoyas el país ni nada, pero es, no, no crecimos allá, no, no sabemos mucho de México. Sí, me he enterado, pero este, yo todo se lo dejo a Dios, no, le deseo males a nadie, ya lo que hicieron, lo hicieron y este, a ver si yo he visto este video de... Que los papás no les dimos buen ejemplo, todo el tiempo yo les he inculcado lo de México, las gastronomías que hay en México y todo. También hay comentarios que dicen, no, les faltó la humildad, pero pues uno, 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 ¿cómo va a saber qué humilde es uno nomás por decir unas palabras? ¿Es para tanto grasa? Por favor.